Buen día a todas y todos. Soy Iván Bertet, el actual coordinador de la carrera de música. A continuación, les brindaremos toda la información necesaria para llevar a cabo sus estudios musicales. La coordinación les desea una cordial bienvenida a la Segunda Feria Vocacional Virtual de la U. Saludos a todos. Mi nombre es Nancy Elena González. Bienvenidos a este recorrido por la carrera de música. Les comento que en la carrera de música tenemos un curso propedéutico para las personas que no han tenido formación previa en el área musical. ¡Bienvenidos! Saludos, soy Andy Sarmiento, estudiante de la carrera de música de Luna, en donde llevo la orientación en piano. Además de esta clase de instrumentos, disfrutamos de muchas otras clases musicales, en donde compartimos con compañeros de otras orientaciones en diferentes instrumentos, como con los maestros muy capacitados que nos instruyen en toda la carrera. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería el mundo si la música no existiera? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Néstor Quirón y soy estudiante de la carrera de música en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Me especializo en guitarra con orientación en jazz y quiero invitarte a que formen parte de esta carrera, porque como dijo Nietzsche, una vida sin música sería un error. Hola, un gusto saludarte. Mi nombre es Jenny Gabriela y soy estudiante de la carrera de música en comunicación en piano en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Desde hace muchos años, uno de mis sueños es llegar a ser intérprete de música clásica. Y gracias a mis maestros y mucha dedicación, este sueño se ha ido transformando en una brinda. Gracias. 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 Gracias.